Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar hablando del HACCP. Los puntos que vamos a abordar en este video son el principio 5, cómo establecer las acciones correctivas. Vamos a conceptualizar las medidas correctivas, el programa de acciones correctivas, qué debe anotarse en el registro de despío y de acción correctiva. También vamos a ver el principio 6, verificación del plan HACCP y las actividades de verificación. El principio 5, establecer las acciones correctivas. Una medida correctiva es una acción que se debe tomar cuando los resultados de la vigilancia en los PCC indican que hay una pérdida en el control del proceso. Entonces, el programa de acciones correctivas, o sea, cuando se detecta una desviación de los límites críticos, entonces lo que se hace es separar o retener el producto afectado hasta que se pueda corregir la desviación. Se realiza la evaluación del lote para determinar si el producto es aceptable o no. Entonces, aplicar la acción correctiva establecida en el plan HACCP y registrar las acciones y resultados. Evaluar periódicamente las medidas correctivas aplicadas y determinar las causas, qué es lo que está originando esa desviación. Entonces, nosotros separamos, se detecta una desviación, se toma una acción correctiva y eso se retiene, el producto se separa. Entonces, y si es que es factible, se somete a un reproceso, en el caso contrario, se desecha. Entonces, se realiza una evaluación por lote para determinar la aceptabilidad del producto y se tiene que aplicar la acción correctiva en el plan HACCP. Se refiere a qué acciones se tomaron y también los resultados. Entonces, tenemos acá la fase que incluye el PCC, cuál es el peligro, la medida de control, el límite crítico, el monitoreo, cuáles fueron las acciones correctivas, correctivas, la verificación y, posteriormente, el registro. Evaluar periódicamente las medidas correctivas y determinar qué causa, qué es lo que origina esa desviación para poder solucionar o eliminar esa fuente de desviación. Entonces, ¿qué es lo que debe anotarse en el registro de desvío y acción correctiva? Tiene que anotarse el producto, código, fecha de la producción, retención, fecha de la liberación, razón de la retención, la cantidad de producto retenido, firma responsable, la disposición del producto retenido, firma autorizando la disposición, cuáles fueron las causas del desvío identificado, la acción inmediata y la acción correctiva, la eficiencia de la acción, fecha firma, también de la persona responsable y finalmente una evaluación. Entonces, todos esos son informaciones que tienen que ir anotándose a la hora de que se detecte una desviación y se tome una acción correctiva. El principio 6 es la verificación del plan HACCP. Entonces, el fabricante debe realizar la verificación para poder comprobar si el sistema Hazard está funcionando correctamente y debe designar un personal distinto de aquellos que están encargados de control o a terceros como consultores expertos en el sistema HACCP. Entonces, para que puedan ir verificando entonces ese sistema. Las actividades de verificación pueden consistir en auditorías, examen de las desviaciones y sistemas de eliminación de productos rechazados, la confirmación de que los PSC se están manteniendo bajo control. Entonces, se debe someter a un examen del sistema y plan incluidos los requisitos. Y también se tiene que hacer una colecta y análisis de muestras. También los equipos utilizados tienen que estar calibrados, se deben calibrar periódicamente y se tiene que validar el plan HACCP. Eso es todo. Muchas gracias.